Buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días y buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¡Bienvenidos, amigos! ¡Mooooooonbazú! Bienvenidos, amigos, ¿qué tal? Like, suscripción, de la campanita para más vídeos de Mombazú y nos vemos en la próxima. ¡Chao! A ver, a ver, a ver. Tenemos cosas todavía pendientes, que nos metimos de lleno en los nuevos coches y olvidamos los antiguos. Esto hay que arreglarlo, ¿vale? Este coche lo tenemos que solucionar. Este, bueno, pues ya sabéis que tenemos el coche de rally listo. Me habéis dicho ya cómo hacerlo de la pintura que no tenga que se amate y hoy nos vamos a embarcar en el viaje de la furgoneta. Para ello, pues, tenemos que cambiarle los... A ver, cuidado, no vaya a matar al perro. Tenemos que cambiarle las rodaduras estas que llevamos detrás, ¿vale? Para hacer que las rodaduras sean más anchas y creo que le voy a bajar un poco de altura, ¿eh? Le voy a bajar un poco de altura porque me parece excesivo este vehículo así de grande. Entonces lo vamos a tunear un poquillo, ¿vale, chavales? Lo vamos a tunear un poquillo y lo vamos a dejar fetén en lo que aquí ya no tengo... Vale, pues aquí ya no hay... Buah, deberíamos ir a buscar barriles, ¿eh? Voy a ir a buscar barriles porque vamos a necesitar pasta. Solamente tengo 1.476 dólares. Vale, necesitamos también unos frenos nuevos y unos discos nuevos. Así que vamos a pasar por delante de la tienda. Voy a dejar las cuatro separadores de ruedas que yo creo que igual me he flipado un poco comprando las más grandes y cargamos el coche de bidones. Venimos para aquí y mañana sábado pues nos darán dinero para poder cambiarle las moviditas a la furgoneta. Ah, también quiero comprarle el depósito ese que vimos para que sea más cómodo y no tener que ir cargando tantos bidones. Así que lo vamos a comprar y eso ya valía 10.000 pavos. Supongo que en total me darán entre 15 y 20.000 dólares lo de los sirope mensual, semanal, y lo tenemos hecho. Vale, vamos a llegar al pueblo dejamos las movidas estas de las ruedas ahí, que yo creo que me he pasado de verdad os lo digo. Y así pues ya le hacemos todo el cambio. Mañana por la mañana cuando nos despertemos, aunque los sábados no sé si abren. Vamos a mirar si abren los sábados. Vale, a ver, aquí tengo una liada increíble Este tío... Mira, si está abierto. Podemos ir rápidamente ahora en un momento. O mañana también abre. Mañana no abre Uf, pues qué suerte A ver si me da tiempo. Uno, dos tres, cuatro Uno, dos, tres ¡No! ¡Me lo puedo creer! Pues nada, vamos a tener que esquipear dos días. Vale, pues me voy y esquipeamos. Esto está que da asco verlo, eh. Esto está que da asco verlo. Vale, y tengo que venir a por el otro. A ver, vamos, como he dicho voy a dejar esto aquí A ver Esto es demasiado alto, tío Os lo digo en serio Uno, dos Tres Y cuatro Vale, vamos a cargar bidones. Me habéis dicho que la ABS se compra en la gasolinera Ya me lo imaginaba, sinceramente Todavía no han quitado los árboles de Navidad Yo tampoco he quitado el mío Cuando Mombazú quite sus árboles de Navidad Yo quito el mío, ¿vale? Trato hecho Igual los van a dejar todo el año Tener el árbol de Navidad todo el año aquí Va a ser un poco raro, ¿no? Va a ser un poco Extraño Vale, esto Ahora Literalmente frena Lamentable, eh Esto es que frena fatal, tío Es que no frena nada Supongo que con el upgrade de frenos Que debería haberle hecho hace 100 millones de años Pues vamos a ir mejor Vale Aquí ni compran los sábados ni los domingos Así que Pues Cargamos bidones Llegamos a casa Esquipeamos dos días Y lo tenemos Aunque también os digo que Tengo que estar pendiente de la María Que tenemos abajo Porque creo que ya la podemos cosechar Vale Me van a entrar todos estos bidones aquí Sin peligro a que se me derrumbe todo por ahí Pues no tengo ni idea Me va a sobrar uno, eh Que no sé dónde meterlo O igual entra, eh Vale No No, no entra No entra A menos que Apretemos un poquito, ¿no? Ahora sí Vale Ok, me voy pa' casa Y le damos caña Vale, pues ya hemos llegado Parece que va a llover Cuidado aquí con los bidones Madre mía Esto De verdad que no Es un poco random, ¿no? El tema de los bidones Vale Los descargamos Vamos a hacer una cosa En lo que los des... Uy, qué bonito esto Así En lo que los vamos descargando Pues aprovecho ya y los lleno Así matamos dos pájaros de un tiro Vale A ver Este lo dejamos aquí Muy bien Este lo dejamos por aquí Este ya está lleno No Es que se mueven muchísimo, tío No entiendo por qué se mueven tanto La verdad Vale, 100 Vamos a poner este aquí Venga Llénamelo Tenemos por aquí Vale Este también pa' adentro A ver Cuidado All right We have another one ¿Está lleno? No Bueno, pues mira Voy a dejar este aquí al lado 68 A ver Este trabajo es un poco Pesado La verdad Así que vamos a comprar la mejora Del carromato Ojalá me den 20.000 pavos Para así poder Comprar lo del bidón del camión Y lo otro Aunque también os digo Que lo del bidón del camión No sé si tengo que llevar Tengo que Tengo que quitarle Las maderas estas De los lados O no hace falta Es que igual Me manda ¿Y tengo que instalarlo yo? ¿O me lo instalan ellos? No lo sé Son preguntas que no he Preguntado cuando lo he comprado Debería haberlo hecho Vale Pues Nos vamos Vámonos Porque aquí hay mucho sirope Que hacer por la noche Vamos a dormir Literalmente no veo nada Voy a esquipear dos días ¿Vale? O sea Nos vamos a despertar el lunes Aunque Antes de esquipear los días Me gustaría ir abajo A mirar Que tal está Podría haber bebido sirope Bueno da igual Me gustaría ir abajo A ver que tal está La plantación ¿Vale? Así que vamos a ir Ahora en un momento Me dijisteis muchos Es que tío Si te dejan las puertas abiertas Te van a robar Literalmente Llevo jugando 100 años al mombazú Y no me han robado Nunca ¿Por qué sois tan mentirosos tío? Me dijisteis Es que te vas Es que te vas a dejar La puerta abierta Te vas a dejar la puerta abierta Y te van a robar Las cosas Las movidas ¿Por qué sois tan mentirosos? Si no me han robado nunca Y no hay ladrón Literal No hay ladrón O si lo hay A mí Le caigo bien Si lo hay Le caigo bien ¿Vale? ¿Puedo hacer un huge? No Vale Pillamos todo esto A ver He estado pensando Incluso hasta en cambiar El color a la furgoneta Pero creo que no es necesario Ciertamente Me parece bastante guapo El color ese Lo que sí me gustaría Es cambiarle la línea A esa marrón Que lleva Que creo que lleva Una línea marrón Y ponerse la negra Me gustaría ponerle Una lineita negra Porque es que Esa línea marrón No me gusta nada Oye ¿Puedes estar más bugeadas Las macetas tú? Que no puedo ni saltar Vale Vamos a plantar Dejamos todo plantadito Porque Esto Literalmente No tengo que hacer nada Lo único que hay que hacer es Cosechar y plantar No me tengo que encargar De nada de regar Y son ingresos Pasivos Y además Que ingresos Esto se saca una pasta aquí Que flipas Vale Vamos a dejar esto aquí Porque ahora mismo No me apetece hacer los otros Y ahora sí Ya que me pongo a sobarla A dormir Venga Pasamos la noche Cobramos el dinero Y nos despertamos El lunes 15.000 pavos Me han dado menos Porque esta semana No hemos hecho tantos barriles Vale ¿Puedo saltarme la noche? Sí Nos despertamos el lunes ¿Vale? Y ya la liamos ahí Vale Lunes a las 6 y media de la mañana Nos despertamos rápido Y raudos Vamos a por los bidones Y A acabar de tunear La Forknet De Forknet Tendremos que limpiar Toda la parte delantera De la tienda Porque es lamentable Todo lo que hay ahí ¿Vale? Pero si ya lo haremos Pues en otro momento Ahora no tenemos prisa Para hacerlo Me da igual Sí que me llamáis Que soy desorganizado Y tal Pues sí Porque es un juego Y nada Hace falta organizar nada Y nadie te vendrá A decir que eres un guarro Y tú tampoco tendrás Remordimientos de conciencia Así que Es lo que hay Vale Vamos a pillar esto A ver si se ponen a Sacar más sirope Y puedo beber Que literalmente estoy jodidísimo Vale Mientras va bajando ¿Puedo beber? Todavía no Tiene que hervir esto Está empezando a subir La temperatura del agua El agua Perfecto 35 A ver Tenemos que acordarnos De preparar esto Porque es que si no Si no le meto caña Al sirope No tenemos dinero ¿Qué? ¿Ya? ¿O qué? ¿Todavía tampoco? Pues nada Hay que esperar Venga Que tengo sed Pero muchísima sed Si yo bebí ayer Bueno a ver ayer Claro ayer Vale ahora si que puedo beber Pim Ya tenemos sed Nos vamos a llevar todo esto Voy a poner otro Los vamos a llenar enteros Los barriles Es increíble Increíble La eficiencia De este pequeño Cobertizo Donde se sintetiza Uno de los brebajes Con más Cuerpo Sabor Tacto Y elegancia Y historia De todo el mundo Es increíble La eficiencia De este pequeño Emplazamiento Es cuanto menos Increíble Vale 100 Toma que toma Esto para aquí ¿Me llenas otro? Si 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 Me llena otro Lo vendemos todo El otro día me pusisteis un comentario Que la verdad Me dejó bastante flipado ¿Desde cuándo funcionan Las suspensiones así? De De la furgoneta ¿Antes ya funcionaba? ¿Cuando lo cargabas Se veía tan pesado? ¿O no? Es que no me acuerdo eh Igual no eh Tíos Tengo una consola Vale No esperamos Es que no recuerdo yo Que la suspensión Estuviera tan marcada Vale Rumbo a vender Sirope Y luego nos vamos A tunearlo Alright Vale Ya hemos llegado A ver como funciona El sistema este de Pues que tengo Tengo un ejercito De bidones Que te cagas eh A ver como funciona El sistema de Del bidón Enganchado al camión A la furgoneta Vale 1600 pavos Buenas Esto Lo tengo que poner yo ¿Verdad? Efectivamente O sea Coloque Y como Así Y tiene que temblar De esta manera Tiene que temblar De esta manera Creo Que tengo que quitarle Las partes estas ¿Verdad? Bueno Vamos a Vamos a probarlo Vamos al río A ver que pasa 7400 pavos No está mal Creo que vamos a tener De sobra eh Hay que ponerle Dos tornillos En principio Yo creo que veo ahí O O Quitarle O quitarle los O quitarle los Las luces No me jodas que tengo que quitarle las luces Porque si le tengo que quitar las luces Ya No estoy conforme De la compra que acabo de hacer No estoy conforme Porque las luces no se pueden quitar Vale Antes de ir Un momento Porque creo que Aquí Habrá alguna factura Que me van a cortar la luz A ver Efectivamente Aquí está Listo Y Nada más Perfecto Vale A ver Ok Pues ya estamos aquí Se llega Llega el momento Definitivo Terminar ya De una vez por todas La La fragoneta de los malacatores Vale Vamos allá A ver Yo creo que sería Lo más normal Y obvio del mundo Quitándole la jaula La jaula Si, si Va a ser quitándole la jaula Y no me apetece No quiero quitársela Me gusta mucho la que tiene ahora Vale Vamos a calzarlo A ver Madre Madre para calzarlo Podríamos recoger tornillos Si Venga Vamos a recoger tornillos Porque esto Da Pena verlo Da Absoluta pena Vale Mira, mira todo lo que hay por aquí Mira, mira Pero creo que son tornillos Que no voy a usar Nunca más Porque están oxidados Y son grises Hay dos negros Que eso si los voy a usar Bueno O no, ya veremos Vale Calzamos bien Y le vamos a Quitar las ruedas Yo creo que de llantas Las llantas que llevo Ya están bastante bien Me gustan Lleva tornillos Negros Si, ¿no? Vale, a ver Hay que comprar Hola Hay que comprar Que tengo Cuatro Con estos comprados Dos más Vale, esto no porque es solo para el Konic Y para el Prince Ok ¿Y qué le pongo? Resistente Otro pulgadas Caída de ocho pulgadas Elevación Elevación Ah, unas son elevación Elevación de cuatro pulgadas Y las otras Caída de cuatro pulgadas O sea, para abajo Pues esto hay que probarlo Esto va a haber que probarlo Porque no sé No tengo ni idea Vale ¿Dónde está la llave inglesa? Vamos a empezar a quitar tornillos Venga Que empiece la fiesta Lleva uno oxidado De eso nada Fuera Vale, vamos a pillar tornillos nuevos Ahí estamos Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto ¿Por qué no me deja que...? Ah, porque tengo que Quitarle tornillo Este sí que me da igual Que esté oxidado Bueno, a ver Pudiendo ponerle Nuevos, no Aunque sean grises Venga Se los voy a poner grises Vale Vamos a pillar los grises Grises one O blancos Vamos a ponerse los blancos Las llantas no se las voy a cambiar Yo creo Yo considero que las que tiene están guapas Vale, vamos a sacar esto ¿Coginete también lleva este? A ver, ¿dónde están? No No lleva Es que, lamentablemente La furgoneta podría estar muy guapa, eh Tuneada Pero No hay tanta opción a... Es que, por no poner No le he puesto ni un para... Bueno, sí, le puse un parachoques ¿Y esto? ¿Esto se lo puse? Sí Esto también Molaría que hubiera más... Molaría que hubiera más opciones de personalización En torno a la furgoneta Al all track Porque, guau Podría quedar muy, muy guapa, eh Podría quedar muy fina, eh Vale, a ver Toma Esto fuera A ver qué venderlo Pinza izquierda Pinza derecha No, pinza izquierda Vale Uno Dos Y allá vamos Vale, lo de la... Un segundo Lo del ancho este de rueda ¿Dónde narices va? Después, ¿no? Ahí Buah, esto va a ser demasiado, eh Se va a ver... No sé si me va a gustar cómo se va a ver, eh No creo que me guste cómo se va a ver, eh O sea, es que se va a ver demasiado exagerado Aunque si la bajo un poco Igual ahí... Sí, que me mola, eh A ver Bueno, tampoco le... No, no, queda bien, queda bien Pero hay que bajarla Vale, para bajarla A ver, para bajarla La puedo bajar sin quitarle las ruedas, ¿verdad? Pues lo voy a bajar ahora Vamos a bajarla ahora Vamos a poner estos tornillos Vale Y le quito esto Es que literalmente No sé cuál poner, eh Tengo que quitar Este también de aquí, ¿no? Y algún otro Este es gordo, eh Algún otro tornillo tengo que quitar, eh De por ahí atrás A ver ¿Dónde está lo de que me tumbo en el suelo? Yo lo traje, ¿no? ¿Dónde está? Ah, está justo debajo de este coche ¿Verdad? O estoy flipando ¿Dónde está? ¡Tío, si me lo traje aquí! ¿Está debajo de este coche? Oye, se me ha perdido, en serio Hostia, no me lo puedo creer Se me lo ha tragado la tierra, tú Pues nada, lo pondremos en casa, eso Lo pondremos en casa Pero le voy a poner las de caída, yo creo, eh Vale, ¿dónde está la llave? O sea, acabo de sacar Dos tornillos de aquí ¿Y se me lo ha tragado el mundo? No Está por aquí, vale Vale, a ver Vamos a ponerle Este aquí Lo vamos a quitar en casa, esto Vamos a quitar en casa Vale Y aquí le vamos a poner Uno blanco Y qué rabia, eh O sea, se me lo ha tragado Se me lo ha tragado la tierra Porque no No entiendo Vale, vamos a hacer lo mismo Para las cuatro ruedas Quito tornillos Y vamos montando, venga Ahora esto tendrá que frenar ya Como los dioses Vale Cuatro ruedas fuera Vamos a quitarlas Bueno, tres ruedas Porque con ella ya lo hemos hecho Ok Pues empezamos Por ejemplo Por aquí Venga Por la parte trasera Fuera tornillos ¿Por qué se está moviendo el coche? ¡Se está moviendo el coche! Oye, tío Se está moviendo El fucking coche, eh Me estoy Me estoy cagando, eh Igual se está moviendo Porque tiene eso en toda la cabeza, eh Vamos a bajarlo Se sigue moviendo, tío Me tengo que dar prisa Pinza Pinza izquierda Pinza izquierda Vale Y esto por aquí Uno y dos Oye, tío Se está moviendo el coche, macho Pero ¿por qué? Se está rotando Claro, igual Es que esta parte No es buena Porque aquí spawnean Los vehículos de noche Si le meto la rueda rápido Lo vamos a A parar Parece que ha parado un poco Uy, espérate Pero que me falta una cosa A ver, me falta Me faltan Las 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 movidas estas, chaval Vale Y vale Ahora sí que queda guapo, eh Ahora sí que queda Full increíble Lo que pasa es que está demasiado alto Hay que bajarlo Vamos a bajarlo Vale Esta parte lista Vamos con esta Vale Fuera los dos tornillitos A ver Ahí está Perfecto Uno por aquí Y el otro por allí Bien Fuera esto Fuera esto Implementamos Nueva tecnología A punta Y esto Parte derecha Ahora esto sí que tendría que frenar Porque de verdad os digo Que es que frena muy mal Bueno, frenaba muy mal Esta furgoneta, vale Frenaba muy mal, eh Vale A ver Cinco Vale, dale caña Ahora sí se va a ver bonita Pero hay que bajarla La bajamos en casa Porque ya os digo Que aquí se me ha tragado El cacharro ese De todo Todo para abajo Si pudiéramos ver Todo lo que hay debajo del mapa Igual flipábamos Dios Ok Pues vamos ya con el último A ver Quitamos esto Y lo tenemos hecho, eh Ha sido bastante más rápido De lo que esperaba Bastante más, eh Vale Fuera esto Y bienvenidas nuevas piezas Porque creo que ya aquí A este ya no se le puede meter nada, ¿no? A ver Pienza izquierda No me jodas He comprado dos pinzas Que no hacían falta Necesito una derecha Joder Vale Pues venga esto Para adentro Y esto también Estaría bien Que implementaran Una actualización En la que los tornillos Que hay en el suelo Uy, espera Que me falta Meter dos En la que los tornillos Que hay por el suelo Por ejemplo Si tengo tornillos negros Y tengo una caja De tornillos negros Se pudieran volver a poner dentro Pero no estoy seguro De si eso está metido Igual si está metido Y yo estoy aquí flipando, eh Vamos a hacer una prueba A ver Que lo dudo No No está metido Ni de broma Me parece que eso Deberían Perfeccionarlo La verdad Deberían hacerme caso Sea de lo que hablo Listo Esto ya está listo Vale Es que aquí tengo piezas nuevas Piezas viejas Todo esto hay que tirarlo A la basura Y yo puedo A ver Vamos a comprar eso Que me habéis dicho Esto es efectivamente Brillo transparente Removedor de metálico Pintura metálico O cromado Mate transparente Tengo que comprar esto Para el otro coche Vale Pues ahora ya sí Que nos toca irnos Voy a ponerle El de caída De cuatro pulgadas Este ¿Vale? Porque el de ocho Creo que va a ser demasiado ¿Que no me gusta el de cuatro? Pues lo cambiamos Venimos otro día Y me compro el de ocho No hay problema A ver Hay que comprar cuatro ¿Verdad? Sí Vale Así va a ir recta Igual Pierde un poco Lo del cuatro por cuatro Pero gana ahí En Tuning Topo guapo Gana ahí Un tuning Topo guapo Vale Todo esto por aquí Y en principio Ya me lo puedo llevar Me tendría que llevar También el bidonaco Ese Gigante Increíble Una pregunta ¿Puedo pintar? Sí que se puede ¿Lo pinto en negro? ¿Quedará guapo Una línea negra ahí? No lo sé Puede que sí Puede que sí Vale Nos llevamos los tornillos También Por si acaso Y en casa No sé si tengo De los grandes Vamos a comprar De los grandes También Aquí tengo Pero tengo tres Me compro una caja nueva Me sobra la pasta Qué desastre Qué desorden hay aquí Qué desastre Y qué desorden Hay aquí Vale No sé Si voy a tener Que quitar las ruedas Para cambiarle Lo que acabamos De comprar Como tenga que quitarle Las ruedas Yo Me rindo Ante vosotros Esto que no se caiga Por favor Y habrá que quitarle También Las partes Estas de madera Vale ¿Me dejo algo aquí? No ¿Verdad? Pues ya me puedo pirar ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Venga Vete Vale Vámonos No sé si falta algún tornillo Por meter Hombre Ahora esto ya se ve De otra manera Lo que pasa es que Es demasiado alto Vale Nos piramos A ver cómo frena Bueno A ver Hay bastante cambio Hay bastante cambio Ya era hora ¿Puedo llenar El depósito De atrás Sin añadírselo Al coche? Es un poco de tontería Ir cambiándolo ¿No? Cada dos por tres Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar ahí Para farmearme Yo pasta Fuera de cámara ¿Vale? Y no tener que ir Cargado de bidones Como si no hubiera un mañana Chicos Vale Esto ahora sí que frena bien ¿Eh? Amigos Esto ahora sí que frena bien Vale Hay que liberar un poco De espacio aquí Vamos a sacar este Me habéis dicho que igual Os gustaría más sin alerón Pues puede ser que quede mejor Sin alerón A ver Espérate Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Y le voy a meter esto A ver qué pasa Mate transparente Así sí Así sí El coche mate Toda mi hembrilla Pero me da igual Porque queda bien Así sí Todo mate Mate que mate El chocolate Mate que mate Que mate chocolate Que bicho es este Que tremendo bicho es este Tíos A ver Lo vamos a dejar Voy a dejar aquí Dos BMWs Mira los hermanitos Mira los hermanitos Mira los hermanitos Qué guapo Este quedó muy guapo En su día Este le pasa lo mismo Esto es mate el otro No tengo que arreglarlo Pero no se notaba tanto Vale Levanta A este le da igual Llevar freno de mano Que no llevarlo Os lo digo Vale Ok Vamos a bajar esto Porque es que Me preocupa un poco Esto en toda la cabeza Vale Y esto también Fuera Veremos a ver Aunque igual debería haberle puesto Las negras Pero No lo sé Tengo que calzarlo Por si acaso Por si acaso Vamos a ver Si es cierto Que no hace falta Yo Que quite nada A ver Uno por aquí Y el otro Y tengo que quitar algo más ¿Hay algún otro tornillo? Pues no Pero No me deja quitarlo ¿Por qué? ¿Y si me subo? ¿Se cae? Vale Si se cae Vale Entonces no hace falta La trasera ¿Pero cuál es? Vale Esta no Esta Esta Hostia Pero esto es demasiado bajo Tú Esto es demasiado bajo Mal asunto Buah Es que es demasiado bajo Uno es demasiado alto El otro demasiado bajo No me jodas Esto es demasiado bajo Bueno Vamos a probar Vamos a probar Este iba aquí Es que es demasiado bajo Esto tío Ya que estoy Se las quito todas Eh Porque tengo óxido aquí Tengo óxido ¿Habéis visto? Había óxido Había óxido tío Vale Los tornillos gordos ¿Dónde están? He comprado ¿No? Aquí Vale Vale Pues me voy a subir Y que se caiga otra vez ¿Eh? Pim ¡Oh! No está calzado del otro lado ¡No, no, 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 no! No está calzado del otro lado Tío Oh my god Lo calzamos rápido No, no, no bugues No bugues Ufff Rozando Ya esto es demasiado bajo Vale Aunque Tiene todo el rollo También Le da otro rollo Le da otro rollo Vale Dos Y dos Tornillos negros Dame, dame Dame, dame Dame, dame No me gusta que haya óxido ahí Pero bajo ningún concepto Joder Llevo unos cuantos días durmiendo Y creo que no sé cómo meterle la cabeza Pero tengo una tortículis Aquí detrás Una tortículis de la hostia Que no puedo ni girar Tengo que ir al fisioterapeuta Que me haga un masaje Vale Está todo metido ya No, falta del otro lado, ¿verdad? Falta meter el tornillo este Toma Y toma Hostia, esto va a ser demasiado bajo, ¿eh? No me habituaré a ver esto, ¿eh? Buah Vamos a quitar esto, venga Uno Dos Tres Y Cuatro Uff, está guapa, ¿eh? Me gusta, tío Es demasiado baja Es muy bajita Hay que Hay que ponerle Y mira que son cuatro pulgadas Y no me quiero imaginar lo que son las ocho Hay que ponerle Las anteriores Es demasiado bajo Sí, creo que es demasiado bajo, ¿eh? Pero está guapa, ¿eh? Bueno, un montón Es que roza aquí Vale Si le pinto la raya negra ¿Cómo va a quedar? A ver Me mola Me mola, me mola Lo pintamos todo negro Está guapo Está guapo, ¿eh? De la otra manera También quedaba bien Pero está bastante fresco La línea negra No sé, no sé La línea negra No me acaba de convencer, ¿eh? Igual Un Un verde más fuerte Le quedaba bien, ¿eh? Bueno, no pasa nada Esto es una prueba Sinceramente Creo que ha quedado Bastante guapa, ¿eh? Mirad, mirad No está mal, ¿eh? No está mal Me gusta Voy a sacar una foto No está mal, ¿eh? Fíjate, chaval Qué flow Mira qué flow bacano, ¿eh? Vale, tíos Pues nada Mira, nos sobran 5.000 pavos ¡Ay! ¡Buy! Qué frío hace en Bombazú Le daré una vuelta A lo de la línea negra, ¿eh? Que no me disgusta Pero tampoco es que me acaba De gustar del todo Fíjate Está guapa, está guapa Me mola, me mola Como ha quedado Igual no es tan bajo Como parece No es tan bajo como parece Vale, pues si a vosotros Nos ha molado también Ya sabéis Like, suscripción A ti va la campanita Para ser los mejores del mundo Y yo qué sé Y ponedme Qué os ha parecido La forconetilla Vale, tíos Vamos a sacar otra Mira aquí Con esta luz Que es mejor Ya tocaba Le montaré eso Cuando juegue fuera de cámara Y partiendo de la base De que creo que ya está todo hecho Es lo último que quedaba En función de coches Eh... Ponerle las... Los frenos deportivos Y ponerle... Y bajarlo Y los separadores de rueda Así queda bastante más bonito Así queda bastante más bonito Bueno chavales Si os ha molado ya sabéis Like, suscripción Activa la campanita Vamos a esperar a ver Si meten alguna actualización Ya dentro de una... Dentro de poco Del mombazú Para poder tener cositas Y nos faltaría acabar De asfaltar todo Pero pues voy a farmear Un poco fuera de cámara ¿Vale? Y nos falta también Comprar la máquina fertilizante Ir en la caja De paquetes enormes Y comprar el trailer pequeño Y tenemos... Uy... Perdona, perdona Y tenemos todo el juego hecho Y tenemos todo el juego hecho Tíos ¡Ale! Un besito Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!